Hasta que tú quieras, hombre, hasta que yo quieras, hombre, hasta que yo quieras Que a mí me vio tener sed, la heredita se ve la piedra Que a mí me vio tener sed, la heredita se ve la piedra Que a mí me vio tener sed, la heredita se ve la piedra Que a mí me vio tener sed, la heredita se ve la piedra Que a mí me vio tener sed, la heredita se ve la piedra La heredita se ve la piedra Que a mí me vio tener sed, la heredita se ve la piedra Que a mí me vio tener sed, la heredita se ve la piedra Que a mí me vio tener sed, la heredita se ve la piedra Desde el mar yo sigo, desde el camino, desde el camino a Madrid, desde el camino, desde el camino, yo tengo mejor Aplausos ¡Vamos! 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 ¡No vamos allá! ¡No vamos allá! ¡Ele! ¡Ele! ¡No más allá! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!